Esta noticia es tan dura de contarla, en realidad que quiebre la interés de cualquiera que tiene corazón, porque estamos viendo en pantalla a un pequeñito de solamente 5 años que había sido maltratado, golpeado, quemado y lamentablemente ha fallecido. Increíble, lo que indican es que la responsable de este acto habría estado viviendo con él, conviviendo con él, porque se trataría de la pareja del padre biológico de este menor, que habría originado la ira de esta señora, que es lo que la habría puesto así, tan enajenada, que el menor niccionó en la cama y esto la habría sacado de control. Increíble lo que ha ocurrido en Puno y vamos a ir hasta allá, Mari. Sí, Reinaldo Puma nos va a comentar, su corresponsal, lo que ha pasado sobre esta mujer, Erika Jennifer Condori, ¿dónde está ella? ¿Qué ha pasado hasta ahora, Reinaldo? Buenos días. Terrible. Reinaldo Puma, el complejo policial Santa Rosa de la ciudad de Fliaca, donde permanece la mujer recluida, tras este hallazgo o este crimen que ha conmocionado a la región de Puno y al país, según se conoce, es que todavía se aguarda el requerimiento de prisión preventiva por parte de la fiscalía, y se encuentra recluida en este complejo policial Santa Rosa de la ciudad de Juliaca. Según las investigaciones que continúan, se ha hallado cualquier cantidad de sangre en la habitación donde seguramente estaba la familia, y además también hay pruebas contundentes que señalan de que la mujer tendría manchas de sangre en el cuerpo y las manos, lo cual de alguna manera es una prueba irreputable de este crimen, muy a pesar de que la mujer, cuando fue detenida, negó los hechos e intentó limpiarse, básicamente, de este homicidio. A la vez también hay que indicar que se ha indicado que entre hoy y mañana va a ser este requerimiento de prisión preventiva de 18 meses, según lo que nos indica el Ministerio Público y la Fiscalía, que realizan las diligencias del caso. Cuando la mujer fue trasladada a este complejo policial aquí en la ciudad de Puno, la mujer guardó absoluto silencio, no dijo nada, se indicaba que inclusive durante la entrevista que tuvo con la policía aún continuaba negando los hechos por los cuales se le imputa este homicidio. Además hay que indicar a Julio Mari que desde los tres años el menor era sometido sistemáticamente a estas agresiones, cuando se encontró el cadáver del menor no tenía uñas ni tenía seis de sus dientes, por lo cual se puede indicar de que fue sometido a una brutal tortura antes de su muerte. Se ha sido torturado, increíble, hogar disfuncional, cuántas cosas por investigar al interior de este hogar, qué hay del padre, qué hay de los vecinos, que nadie se dio cuenta, una tortura no es de un día para el otro, esto debe haber sido sistemático, 18 meses de prisión preventiva, ojo, preventiva, esto es para que el proceso lo asuma dentro de una prisión como tiene que ser y luego se finirá la pena, pero es escandaloso lo que ha pasado en Puno. ¿Qué clase de ser humano puede ser aquel que maltrata a un menor, un pequeñito de cinco años, le ha quemado los piecitos, lo maltrataba, también tenía la costilla rota, sin seis dientes, Dios mío, qué inhumano. Es sistemático el maltrato, tenemos las imágenes de cuando ella es intervenida y luego hay un traslado, las vemos, por favor. A Jennifer. Jennifer, ¿qué tienes que decir? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber provocado la muerte? En este caso de Jennifer. ¿Qué pasó? Jennifer Condori Alarcón, no ha emitido ninguna palabra, pero está siendo trasladada a la calle, la madre, la maldita, de la herencia, hablando después de, en este caso de Jennifer Condori Alarcón, no ha emitido ninguna palabra. Teníamos en pantalla a Erika Jennifer Condori, 26 años, allá en esta zona de Puno la llaman como la madrasa maldita, porque en realidad no nos cabe en la cabeza, ¿cómo puede haber un ser humano, si es que así se le puede dominar a esta mujer, que llegue a atacar de tal forma tan cruel por tanto tiempo a este pequeñito, a un menor de edad, que no tiene forma como defenderse, pero ¿dónde estaba el padre? Exactamente, esa es la gran pregunta, y también si es que espero que no hayan otros menores ahí que hayan sido sometidos también a lo mismo, no se sabe eso, sin embargo indican que el padre salía a trabajar y la dejaba allí porque el padre trabajaba en una mina, sin embargo lo que revela el señor Poma, nuestro corresponsal, lo que está manifestando es que el padre sí era consciente de que había agresiones, pero se hizo de la vista gorda, dijo bueno esto en algún momento pasará, en algún momento querrá mi hijo, sin embargo terminó en tragedia. Muchísimas gracias por el completo informe desde Puno, es terrible. Perturba, ¿no? Perturba la tranquilidad en realidad poder escuchar estas noticias y honestamente que caiga todo el peso de la ley, que esos 18 meses de prisión preventiva que le están pidiendo se den. Exactamente. Bueno, 8 y 13 de la mañana.